Vamos a inmediato con las informaciones deportivas y nuestro compañero Marcos Nibar pues se encuentra con un invitado de lujo, un orgullo de este municipio de Bonao, Juan Carlos Oviedo. Así que paso con ustedes. Así es Lina, muchas gracias, muy buenas noches. Continuando con esta cobertura de Grandes Ligas de 4RD Noticias, nuestro invitado especial de esta noche, Juan Carlos Oviedo. Bienvenido a esta cobertura especial en tu municipio, Bonao, provincia Monseñor Novel. Gracias a ti por la invitación y es un privilegio estar con ustedes en el canal y me siento muy orgulloso de ser aquí de Bonao. Cuéntame el trabajo que estás haciendo en beneficio de la niñez y de la juventud en tu municipio de Bonao. Sí, mira, ahora yo tengo un proceso. Comencé a hacer un programa de muchachos jóvenes. Como no estaba haciendo nada y me pongo ahora a enseñarles cosas así, tú sabes. Y me siento muy contento por estar enseñándoles a esos niños. ¿Cómo te sientes con el desarrollo actual del béisbol de las Grandes Ligas? Tantas figuras dominicanas que están descuidando, Vladimir Guerrero Juniors, Fernando Tates. Tremendos peloteros. Son muchachos que yo siempre, eso es lo que yo veo, mi pelota. Fernando Tates Jr., ahí está Soto, ahí también está Vladimir Guerrero, sí. Son tremendos peloteros. Cuéntame entonces ya por último una exhortación final a toda la juventud de este municipio de Bonao y de la provincia de Monseñor Novel que siga haciendo deportes, que siga practicando béisbol, que es nuestro deporte red. Sí, claro. Yo lo que le digo a los muchachos que siguen su deporte, que así nunca van a pensar nada de la delincuencia y nada de eso. Y si les gusta su pelota, que cojan para el play y eso es un deporte muy bueno. El out que más celebraste por último en tu carrera profesional, ¿cuál fue? Wow. Creo que fue de Deregire, creo. ¿Inmortal del deporte de Cooper? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras de Juan Carlos Oviedo, ex lanzador del béisbol de las Grandes Ligas, nativo de Bonao, provincia Monseñor Novel. Retorno contigo, mi estimada Rafaelina Bisono, desde la Plaza de la Cultura, haciendo historia, emisión estelar de 4RD Noticias, totalmente en vivo, porque somos la televisión de todos. Nos vamos a una brevísima pausa.